¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! Es que este juego... ¡Vamos! ¡Me lo ins... ¡No me digas! ¡Ajá! ¿Para acá? ¡Ah, ya déjame jugar! ¡No, ya, ya! ¡Yo quiero jugar solo! ¡Yo no necesito tutoriales! ¡Yo soy aquí el pro! ¡Recaja de fruto! ¡Para preparar recetas exquisitas! ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Pero hoy no la necesito! ¡Yo soy un gran! ¡Yo soy FernanflooXD! ¡No es cierto que soy hermano! A ver... A ver... Eh... La temática... No se parece en nada en Subway Surfers. O sea, no se parece en nada. Es difícil este videojuego, chicos. Yo si ustedes se lo instalan... Yo creo que ustedes van a perder de inmediato. Porque es que no le van a entender este juego. O sea, tiene una lógica bastante difícil de reconocer. La verdad, lo tengo que aceptar. Y créanme que cuando... O sea, es difícil, chicos. Pero bueno, yo voy a intentar hacer lo posible. Para que ustedes disfruten del gameplay. Y a ver si podemos llevar a Caperucita Tontita. Digo, a Caperucita Rojita. A la zona para que haga pastelitos. ¡Uy! ¡Uy! Que esto se pone más arco, chicos. O sea, yo no sé qué pasa aquí. O sea... Yeah, yeah. Bueno, vamos a continuar porque es que... ¡Uff! No, no, no. Esas volteretas no las hace... Esas volteretas no las hace ni... O una regadera. ¿Para qué sirve? Es que no se parece a nada en Subway Surfers. ¿Qué dices? Esto es muy divertido. O sea, me la puedo pasar aquí jugando mil años. O sea, y los gráficos ni se digan. El mar parece realista. Parece que estamos realmente en la playa. Sí, sí. ¡Mira, mira! No, es que estos graficazos. No, no, no. No, mira. Está salido sangre. Este juego es muy sangriento, chicos. Yo no se los... Yo no se los recomendé de instalar. Porque este juego es... No, es muy sangriento. Es muy asesino. No, no, no. A ver. Le vamos a dar aquí donde dice... Pastelitos. Cupcakes. Ya se ponieron los Coras. No. No, no, no. No. Vamos a cambiarle de color. Yo lo voy a poner de mi canal. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? ¿El rojo? Aquí está, ¿no? ¿El rojo? ¡El rojo! Este es de mi canal. A ver, ahora sí. No, yo lo quiero poner en un corazón. No, chicos. Es que este juego es de macho. Este juego lo vale. Me vas a dar aquí en aceptar... Mira mi cupcake. ¿Qué es esto? O sea... ¿Qué es este maldito juego? O sea... ¿Qué es esto? No, tú dale. Tú dale. No es que tú te le tienes que dar. ¡Corre Forrest! ¡Corre Forrest! Chicos, este juego es muy hardcore. O sea... Este juego... No lo pasa ni... 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 Ni en Apocalipsis Minecraft. Es que es muy hardcore, chicos. En serio. No se lo instalen. Les va a costar mucho trabajo. No, no se lo instalen. Es muy complicado la temática del juego. Pero bueno. Bueno, que sí. A ver, a ver. No, es que está muy sangriento, chicos. Esto está muy sangriento. No, no, no. Sale sangre por todas partes. Vamos a admitir. A ver. Cortamos la... ¿Qué trae? Recogemos. No, no, chicos. Es que esto lo vamos a recoger de inmediato. No, no, no. Esto no lo podemos dejar pasar. No, chicos. Este juego es de machos, eh. Es de machos. Pero bueno, chicos. Eh... Yo sé que siempre traigo donderías a mi canal. Pero bueno. Si les gusta esta sección de... De... Juegos para niñas. O juegos para niñas. O vamos a ponerle como quieran. Vamos a ponerle probando juegos de la Play Store gratis. Bueno. Y ahora vamos a poner juegos de niñas. También habría una sección de probando aplicaciones raras. Y nada. Espero que les haya gustado este video, chicos. Yo sé que este video suena miércoles por la tarde. Yo lo sé. Pero quería enseñarles el juego más varonil. O sea, me lo voy a pasar jugando todo el día. Así que nada. Gracias, chicos. Por apoyarme. Son los mejores. Y nos vemos hasta la siguiente, chicos. Like, se suscriban para más. Apoyan al canal. Ay, que muero. Y nada. Hasta la próxima, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!